H.I.O. Televisión presenta a Emiliano con los Famosos. El viejito ya llegó. Sandrita, qué gusto saludarte. Hola, Emiliano. Yo tengo el cola de mono y tú tienes la torta. Estamos bien, ¿ah? Sí. Oye, Sandrita, y qué grata sorpresa para mí y para mi familia que tú vengas entre peques de la radio Eclipse. Oye, di las cosas lindas y yo me asumo inmediatamente. Como decía, espero que nuestros grandes amigos de las redes sociales pasen una muy feliz Navidad junto a todas las personas que más quieren en esta vida. Voy a recibir la torta. Espero también. Oye, esta torta es pesadísima. Sí, es linda. ¿Te gusta? A mí me encanta. Me gusta la torta. Es uno de los más placenteros regalos que yo siempre recibo y que me encanta. Así que yo te agradezco mucho a ti, a tu marido, a Marcos, a ti, por supuesto, a todo lo que representas tú en las redes sociales y a la radio Eclipse que también es parte de tu vida. Sí, muchas gracias. Voy a guardar la torta en la cocina. Y muchas gracias por invitarme a tu casa. Oye, ¿te gusta la casa o no? Míralo arbolito. Siempre sueño con un arbolito. Míralo. Me encanta tu árbol. Me voy a tomar muchas fotos del día de hoy Eclipse. Espero que sea. Sí, oye, tomémonos el cola de mono. Vamos a hacer un brindí. Sí, vamos a hacer un brindí y hagamos una pequeña entrevista también. Mira, estamos debutando La Luz. ¿Qué te parece? Tenemos La Luz también que para todo ese evento de repente que nos pilla la oscuridad nos tocó una vez en los discos Hollywood y la cámara ya no daba más y lamentablemente no teníamos batería. Y de repente aparece un programa de televisión y prende. Y nosotros quedamos... Pero, como valientes chilenos, salimos adelante con mi hija en los Hollywood allá en Viña del Mar e hicimos la nota. Pero con la luz de la tele. De la tele. Aprovechando. Aprovechamos eso porque no había otra forma. Oye, tú tienes tu programa de radio. Yo te agradezco mucho que vengas para acá. Si bajamos un poco la cámara vamos a ver a Coquita, que es suquito Coquita. Aquí está ella, nuestra mascota. Se ha vestido como tío de Nochebuena como corresponde y está lista para comer el panito. Pero yo quiero que me hagas una pequeña entrevista cortita, ¿ya? Y después te hago la entrevista cortita. Con dos preguntas si quieres hacer. Mientras yo tomo el colabino. Emiliano, a ver. Cuéntame a mí y a la gente que nos ve siempre en las redes sociales. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en esta vida? Bueno, desde niño siempre la comunicación. Eso es lo primero. Yo no me daba cuenta cuando era niño. Cuando mi mamá me decía hay un cumpleaños. Y yo de repente no me explicaba si yo no era amigo del niño. ¿Por qué yo vivía su cumpleaños? Y era porque me hacían recitar. ¡Ay, ya! Después en el tiempo, en el colegio, me gustó mucho el castellano. Me gustó mucho el lenguaje. Me gustó mucho el teatro. A pesar que no tengo mucho dote de actor. Pero me sirvió mucho para mi desarrollo. Luego en el tiempo, en la vida, te van ayudando muchos factores. Gente que te apoya. Gente que aporta bien. Y gente que hace de tu vida una mejor persona en el buen sentido de la palabra. Me refiero a que empujan tu vocación. Y hacen que tú te encuentres con ella. Y tú puedas caminar por ese camino. Y a veces también te puedes ir por el otro lado. Es medio difícil. Yo a veces me salen lágrimas porque cuando miro hacia atrás digo que es difícil, de repente, es caminar por la vida. Y que importantes son las personas que te aportan en la vida. Y yo tengo mucha gente que me ha aportado muy bien. O sea, me ha contribuido a mí. Por supuesto, siempre dejando en primer lugar a mi madre. Que fue la que me ha ayudado en todo lo que yo soy hoy día. Pero no solamente en la casa y en la familia, sino que también en el entorno hace mucho contigo. ¿Y qué es lo que te pone los pies sobre esta tierra? Yo de repente digo el dinero. A pesar que yo no me ingrupo con la plata. Pero también entiendo que el dinero es muy importante para poder desarrollar y hacer cosas. Cuando uno quiere hacer grandes cosas, necesita plata. Pero la plata o el dinero no lo es todo. Muchas veces uno también puede hacer lindos gestos sin tanto dinero. Sí, cosas más simples. Lo que yo siempre subrayo, no hay que ingrupirse con la plata ni con la gente que tiene plata. Porque mucha gente de repente te ingrupe y te dice, mira yo tengo esto y yo te ofrezco esto. Entonces yo creo que uno tiene que ganarse lo que se gana en la vida. Y lo demás, si hay generosidad de verdad, uno la recibe como corresponde. Pero plata por plata, cambio por cambio, eso a mí no me gusta, en lo personal. Terminó la parte tuya, ahora me toca a mí. En Emiliano con los famosos tenemos Entre Piquis y nosotros vamos a hacer un programa con mi perrita que se va a llamar Entre Coquis. Entre Coquis. Ahí está el programa, voy a hacer un programa de perrunos. Ay, está bien eso. Oye Sandra, tu madre fue muy importante, tu madre ya partió. ¿Y qué legado te deja tu madre? Eso quiero que tú se lo digas a tus amigos también que estamos compartiendo, Sangrita con sus redes sociales y yo, Emiliano con los famosos. Lo más importante que me dejó mi madre es esa gran lucha de poder hacer cosas, soñar. Y que todo se puede con esfuerzo y que siempre si se cierra una puerta, una ventana, siempre hay otra que se abre. Y que todos tus sueños pueden ser realizados si tú le pones el 100% a las cosas que quieres realizar. Bueno, y lo otro que me gustaría saber es si tú te sientes preparada, porque uno en la ducha habla con uno mismo. En la micro, con un caretonto, va mirando por la ventana o parado ahí va pensando. ¿Tú te sientes preparada para mejores cosas en la parte artística? Porque yo entiendo que tú tienes tu negocio con tu marido y a ustedes les va súper bien. Y quizás si avanzara en ese camino sería mucho mejor. Pero tal vez, hablando en Nochebuena, quizás hay algo en tu corazón que todavía no está concluido con respecto a las comunicaciones. Yo te veo muy entusiasmada, por eso te pregunto. Yo siempre y todos los días sueño con hacer cosas, independientemente de lo que sea. Pero con mi personaje sí, siempre sueño que cada día voy a conocer más gente, que cada día voy a llegar a más lugares. Para mí mi sueño es llegar a mucha gente más y que el legado que uno va haciendo con la música antigua, infantil, y con nuestro entrepeque que ha recorrido mucho tiempo ya, se abran más caminos, más puertas. Y que este mensaje de enseñanza, de amor, de fraternidad, del quererse al uno al otro, y de reflejar el tiempo en que yo viví esa época de niñez, reflejarla el día de hoy, que la conozca mucha más gente, no solamente acá, no sé. Uno sueña siempre con cosas maravillosas. Bueno, José Antonio Aravena, cuando se lo presenté, mi gran amigo Toño, el gran Big Box, le dijo que se agradece que usted en este tiempo que es tan tecnológico, cibernético, frío, poco empático, hasta indolente, que de repente toquemos el alma de los niños y les hagamos también florecer. Yo quisiera agradecerte que hayas venido a mi casa, los invité con mucho cariño. Quiero que mostremos un poquito la casa, no es muy grande, Sandra. Pero es muy linda, muy acogedora. Porque los departamentos se hacen pequeños y creo que ahora son más chicos todavía. Pero si vamos un poquito para allá, ese es un pequeño bar que yo preparé, no es un bar profesional, pero ahí tengo los licores, los tapé, porque muchas veces llegaba gente y me decía, oh, que tenés trago. Entonces eso a mí como que no me gustaba mucho. Incomodaba. Y los saco solamente cuando quiero sacar mis tragos. Bueno, por este otro lado se van a encontrar con estos muebles que los compro en el tiempo, que a mí me encantaron en un momento, no voy a decir dónde los compré. Tenemos un balcón donde siempre soñé una nevera. Y si vas por acá está la tele, tengo muchos cuadros, muchos platos. Mi mamá me hace bromas, siempre me dice, parece que tú tienes un museo acá más que una casa. Y siempre soñé con un árbol de Pascua. Y está muy lindo. Fíjate que compré muchos, me regalaron muchos, y al final los tenía y como que no me daba la alegría que yo necesitaba. Y esto viene porque cuando yo era niño, celebrábamos los años nuevos, las navidades, en una casa muy grande, muy bonita. Y yo me acuerdo que siempre me sentaba en una esquina y miraba desde la esquina del árbol de Pascua, como ustedes lo están viendo. Y yo decía, algún día voy a tener un árbol tan bonito como ese. No es exactamente este, ¿no? Pero está lindo. Entonces, yo siempre he soñado con esto. Como soy medio cabrón chico, tengo el viejo Pascuero, ¿verdad? Que toca el saxo, no lo tenemos activado porque llega un momento que ya satura. Ya satura. Claro. Y bueno, desde acá el comedor que está listo para que... Ya está muy bendecido. Para que disfrutemos. Tenemos de todo un poco. Y ¿sabes qué, Sandra? En este momento quiero hacer una gran reflexión, porque en tiempos de pandemia, en que todos nos tienen muy restringidos por el bien de nosotros mismos, quiero decir que estoy muy agradecido de la gente que me ha tocado conocer y también muy decepcionado de mucha gente que pensé que eran mis amigos, pensé que personas que me consideraban por mi trabajo y por mi persona. Igualmente, creo que si hay algo bueno en la pandemia, es saber hoy día, tener claro quién es quién. Tú sabes quiénes son las personas que están contigo, las personas que no están contigo, las personas que de alguna manera se ven favorecidos por lo que tú irradias. Yo siempre he dicho, yo soy un mini-burgueno, tengo un peso en el bolsillo, pero sí tengo mucho acceso a lugares muy bonitos, a producciones muy bonitas, que esto depende mucho del trabajo que uno hace. Y el trabajo en qué vale, porque ese trabajo bien considerado hace que tú puedas avanzar en la vida. Y en esta reflexión, sin tener rencor, y trato de no tenerlo, me da mucha pena saber que gente no... que yo consideraba, tal vez, dentro de mi afectividad, la afectividad, no digo amigos, afectividad, hayan sido tan déspotas, indolentes, fríos, en un tiempo tan difícil que la pandemia. Pero, como Dios bendice, no ha faltado el cola de mono, no falta el pavo, no ha faltado el trago, el traguito rico que uno siempre toma. Y solamente decir gracias, y quiero dejar esta cámara, para que tú también digas lo que tú quieras reflexionar, como persona, y como personaje de Entre Peques, de la Radio Eclipse, y de tus redes sociales. Simplemente agradecer a todos los amigos que nos han acompañado, mucha gente me ha saludado, y quiero dar las gracias en ese sentido, por el afecto que toman a la persona, más allá de lo que pueda obtener esa persona. Los amigos que teníamos en el teatro con Toño, siempre lo decimos, ya no están. Pero cuando se vuelvan a encender las luces, y cuando volvamos a subir al escenario, nos vamos a volver a rodear de amigos, y sabemos que eso no son nuestros amigos. Bueno, yo más que nada, este año, ha sido un año, creo que para todos difícil. Sí, agradezco mucho a toda la gente que estuvo preocupada por mí, cuando partió mi mamá, hacia el cielo. Allá es un ángel, el que me cuida ahora. Agradezco también a las personas que están junto a mí, a las personas que son de verdad, como dice Emiliano, y agradecer a toda la gente que a través de las redes sociales, siempre está preocupada por mí. Así que yo, más que nada, de hacer una reflexión, solo agradezco, lo que hoy día la vida me dio, en este minuto de pandemia, no puedo quejarme, porque Dios siempre me bendice cada día, en mi local, en la gente que me rodea, y bueno, agradecer como siempre, y como siempre digo, antes de terminar un programa, agradezco a Dios el don de la voz. Así que muchas gracias a todos, que pasen una muy linda Navidad. Emiliano, también te deseo lo mejor. Gracias. Junto a la familia. Voy a decir algo, don Julio Videla, que en paz descanse, que fue un inspirador, en mi trabajo de la locución, dijo, no basta tener voz, tienes buena voz, pero tienes que tener compromiso, y respeto, por el micrófono y la comunicación, y nunca lo olvidé, porque a pesar de que de repente, no soy tan inteligente en algunas cosas, lo que sí puedo decir, que siempre tomo bien, las palabras que vienen del corazón, y sobre todo, de un gran profesional como él. Respeto por el micrófono. El respeto por el micrófono, es lo más importante, para que seas un buen comunicador. De lo contrario, tienes un micrófono prestado, una pantalla prestada, que solamente dura un rato, y se acabó. Lo que queda en las comunicaciones, es la admiración y el respeto, por un micrófono, que nos permite comunicarnos, a través de las ondas musicales, a través de la radio, a través de la televisión, a través del YouTube. Así que Sandra, quiero hacer un brindis, y yo ya casi, pero está exquisito, oye, este cola de moto, ¿a dónde es? brevemente. Sé que es de una parte del sur, de un vecino que nos trae, y que es como su propia marca, lo fabrica artesanalmente, no tiene ningún aditivo, así como que... el tuyo está más llenito, para que se lo muestres ahí, a la cámara, para que lo vean, mira. y es muy rico. Claro, y no es fuerte, no es fuerte, es súper sano. Así que, mira, todavía puedo hacer el... ¿cuánto suena? El cuatro. Oye, Sandra, gracias, y muchas felicidades a todos los amigos de las redes sociales. Bueno, vamos a cenar, no vamos a grabar eso, no vamos a mostrar, porque eso es más íntimo, luego mi madre se va a sentar conmigo, yo tengo la dicha por lo menos de tener a mi madre todavía, en sus 89 años de vida, y esa parte la vamos a dejar entre nosotros, pero sí quisimos unirnos con Sandra, que hemos hecho algunas actividades juntos este año, para que la gente que son tus seguidores, y el público que es mi seguidor también, vean que estamos unidos en las comunicaciones, y que eso es lo más bello. Así que hagamos un brinde, y ponemos cara de foto. Si te gustó esta nota, suscríbete ahora en nuestro canal, Emiliano con los famosos, H.I.O. Televisión.